Gracias por invitarme a esta universidad donde están tratando los temas del agua. Bueno, quiero extenderle un saludo desde el territorio en resistencia, desde Los Curacos, donde vengo, desde mi comunidad, donde yo soy una autoridad ancestral allí. Mi nombre es Juana Calfunao Payelef. Durante años he estado bajo una permanente lucha y una resistencia por la defensa del territorio y por la defensa del agua. Allí tenemos grandes caudales de agua pura, donde los grandes latifundistas, terratenientes que han llegado a instalarse en territorio mapuche sin el consentimiento nuestro, se han apoderado y es lo que hoy día venden, transfieren el agua a distintas partes del mundo donde ganan cantidades de caudales. Yo considero, y la visión que tenemos como mapuche, es que primero que nada somos un cosmo. Y como un cosmo, dentro de la cosmovisión somos todos familiares. Los ríos, los mienes, los mahuidas, los volcanes, los cerros y todos los recursos de agua son nuestros familiares. Y nosotros no los podemos vender, ni los podemos tranzar. Esa es la razón que nosotros tenemos una férrea defensa por lo que tiene que ver nuestro hitrofilmoñén, nuestra diversidad natural. Por eso defendemos los árboles, defendemos los ríos, defendemos la tierra, porque es parte de nosotros. Nosotros somos mafuche y la tierra de nosotros es parte de esto. Entonces, esa es la razón que nosotros hoy día hemos instalado esta lucha fuertemente a defender. También, por otro lado, el Estado quiere perseguirnos y nos encarcela, nos judicializa mediante la fuerza, la violencia, nos quiere arrebatar nuestros derechos, nos quiere arrebatar todo lo que nosotros hemos cuidado milenariamente. Hemos mantenido durante siglos al cuidado nuestro, de nuestros ancestros, data de más de 14 mil años. Existe nuestro territorio ancestral, nuestras aguas, nuestros ríos, puro y limpio. Y el Estado chileno hoy día quiere criminalizar la demanda. No respeta la jurisdicción indígena. Nosotros los mapuches tenemos nuestra propia jurisdicción. Esta jurisdicción se comprende que si un mapuche quiere defender a un mahuida, toma una determinación por defenderlo. Esa es una jurisdicción de nosotros. Eso es parte del hitrofilmoñén. Es parte de la diversidad nuestra. Son nuestros cargos que nosotros decidimos como comunidad. Pero el Estado chileno judicializa y criminaliza esta jurisdicción indígena. Y no nos respetan. No respetan nuestros derechos, no respetan nuestro territorio. Llegaron ellos ayer con una mano adelante y la otra atrás y se instalaron en nuestro territorio. Se adueñaron mediante la fuerza y la violencia. Y hoy día tienen la osadía hasta de vender las tierras, de vender grandes caudales y de vender los ríos. Y eso nosotros no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir hoy, ni mañana, ni pasado. Todas estas empresas, estas transnacionales que están instaladas en territorio mapuche, tienen los días contados. Se los digo yo hoy y siempre. Tienen los días contados. Nosotros, el pueblo mapuche, hombres y mujeres y niños, ancianos, los miedos de esta tierra, vamos a defender, vamos a luchar y vamos a defender y liberar a nuestro pueblo. Por lo tanto, todas esas transnacionales que van a invertir ese recurso, van a estar perdidos aquí, porque no lo vamos a dejar. Eso es lo que yo les puedo decir en esta mañana, en esta universidad, a estos hombres que toman todos los conocimientos de nosotros, de la universidad, y que posteriormente las venden y las llevan a la universidad. Quiero decirles que desde el vientre de nuestras madres nosotros traemos este conocimiento. Y que ese es el conocimiento que hoy día estamos ejerciendo. Estamos ejerciendo en una legítima demanda el derecho que nos dejaron. Nuestro pueblo nos respalda. Por lo tanto, nosotros somos los hijos de Pelentar o de Janequeo. Esos hombres que dieron la vida por defender el territorio. Y hoy día somos los nietos y los bisnietos y los tataranietos que vienen descendiendo. Nosotros defenderemos eso, como nos entregaron nuestros antepasados, para que ellos puedan vivir en plenitud, en armonía, con el equilibrio del normonien, puedan tener el kmemonien, el buen vivir en nuestra tierra. Pero para eso tenemos que todos unidos defender. Toda la humanidad tiene que defender el agua. Tiene que defender la naturaleza. No tienen que contaminar. No tienen que consumir cosas que no corresponden. Porque también esa es una contaminación. Porque todos sus desechos van a los mares, van a los lagos, van a diferentes partes a contaminar nuestros ríos. Y esa es la responsabilidad de ellos. De cada ciudadano tiene que ver cuánto consume, qué es lo que consume y qué es lo que se viste y cómo se viste. Porque todo eso es una basura. Desde que nace hasta que muere, tienen millones de zapatos, millones de ropas contaminadas. Entonces, por lo tanto, tienen que prestar atención de todo lo que ellos hacen en su diario vivir y cómo contaminan el planeta. Porque todo eso es un daño que van a hacer a las futuras generaciones que no van a ver, ni siquiera los árboles. No van a ver nada. Hoy día está plagado de pino, de eucalipto y de otros árboles brutales que han traído arándalos y castaños europeos, que todo lo vienen a fumigar. Y esa fumigación se evapora, se va también en los ríos, en los ñenco, y donde la naturaleza está enojada. Por eso hoy día se está secando. Tanta pesticida que están tirando. Todas las harinas ya no le hacen mal el gluten, sino la pesticida que se están comiendo. Todo eso tenemos que prestar mucha atención en la alimentación, en la forma de vida que llevamos. Y nosotros los mapuches vamos a defender siempre nuestra tierra porque es parte nuestra. Somos una gran familia que está compuesta por volcanes, por ríos, por lagunas, por mares, por lagos, por Ñenco, por Chayenco, por Leufo y por tierra. Entonces, por lo tanto, nuestra familia no la podemos desintegrar. No podemos sacarnos el pedazo de cada... No podemos funcionar así. Somos parte de ello nosotros. Nosotros no defendemos la tierra porque somos los dueños, sino somos parte de la naturaleza. Y como parte de la naturaleza tenemos que hacer el ejercicio de defensa hoy y siempre y mañana. Así que, cien pasos adelante, ni medio atrás. Libertad para todos los encarcelados por haber defendido y defender y hacer una férrea defensa por la naturaleza. El Estado chileno, genocida y terrorista, mantiene encarcelados a un centenar de hermanos que han defendido y han dado la lucha. Y a otros, a base de montaje, nos encarcela, mata y sigue expropiando nuestro territorio. Nosotros no somos chilenos y nunca vamos a ser chilenos. El Estado nos mantiene de rehenes, nos mantiene bajo la judicialización, bajo la criminalización y sobre todo la persecución de nuestros niños, de nuestros ancestros. Pero nosotros seguiremos adelante. No nos van a doblegar. Hoy ni siempre nos van a doblegar porque nuestro pueblo tiene un mandato y ese mandato es liberar y defender la naturaleza. Chau, tu mai, fei, camten y mari, chihueo.